Y ahora vamos hasta el centro del país donde pobladores de Manzano y Chonglontuz en la provincia de Chimborazo viajaron hasta Baños de Aguasanta en Tungurahua. Llegaron buscando comida para el ganado puesto que los pastos de sus localidades se han visto afectados por la caída de ceniza volcánica expulsadas por la mamatungurahua. Preparando el encilaje así encontramos a los pobladores de las comunidades de Manzano y Chonglontuz pertenecientes a la provincia de Chimborazo. Debido a la caída de gran cantidad de ceniza producto del incremento de la actividad del volcán Tungurahua se vieron obligados a viajar hasta Baños de Aguasanta a solicitar ayuda para alimentar a su ganado. Ya que en el sector de nosotros se encuentra bastante destruido por la caída de ceniza que ha sido azotada desde la otra semana, hace ocho días. El proceso para elaborar y empacar el alimento consiste en triturar varias cañas de maíz para conseguir el forraje. Pero ahorita no tenemos nada, porque ahorita es terminante, totalmente acabado en el sector de Manzano y Chonglontuz. Marlon Guevara, alcalde de Baños, indicó que esto fue posible gracias a donaciones de los agricultores de la zona. Lo hacemos porque los costos de transporte son bastante elevados, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es garantizar que la hierba que existe aquí luego de la cosecha del maíz sea potenciada para entregar un suministro de alimentación. Al momento, el volcán presenta una actividad moderada alta con leves emisiones de ceniza. En Tungurahua, Lorena Aldaz, Gama Noticias.